Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me atrapaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a vivir de besarte Dolce, confesca, amor que te tenía Y se fue que ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me atrapaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rogarte y a vivir de besarte Yo luché Yo luché contra este amor que te tenía y se fue Que ahora ya te olvidé Que ahora ya te olvidé Yo luché contra este amor que te tenía y se fue Que ahora ya te olvidé 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 Que ahora ya te olvidé